Nos vinimos en esta hermosa nochecita, tarde, que bueno, se está haciendo una exposición, nos van a contar específicamente, bueno, de qué se trata y por qué es una exposición, porque seguramente debe haber diferentes artistas, así que bueno, cuéntanos un poco más detalles de esto. Bueno, les cuento un poquitito, en realidad es el cierre del curso inicial del año 2022, en el que decidimos participar, darle participación a los chicos y a toda la familia para que vea un poco lo que fuimos haciendo durante el año y bueno, plasmar en imágenes, impresas, un montón de prácticas y cosas que hemos venido haciendo. Ok, o sea que podríamos decir que es todo un trabajo que se realizó durante lo que va del año. Exacto, en el curso siempre hacemos una parte teórica y luego salimos a la parte práctica que a veces es la parte más difícil, porque una vez que se van de acá, todo el mundo tiene sus cargas horarias, sus problemas familiares, sus detalles, entonces tratamos de que el curso tenga mucha práctica para que al momento de tener que llevar a cabo un desafío en el momento de fotografiar, ya lo hayan realizado en la práctica. ¿Qué se siente, digo, a ver, hecho todo este trabajo durante el año y que hoy se vean estas muestras que tiene toda una parte artística impresionante? Es reconfortante porque veo la felicidad de ellos al poder mostrar ante su familia, a los amigos, muchos compañeros de colegio que vienen, hay chicos de diferentes edades, hay chicas que vienen de arrecifes, tenemos gente grande, adolescente, tenemos un niño de 11 años, entonces me encanta. La realidad es, siempre cada año que lo hacemos es reconfortante porque en algún momento estuvimos en ese punto y la imagen impresa es muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día a ver, siempre el detalle es diferente, lo que uno quiere plasmar se ve realmente reflejado. Exacto. Bueno, ¿y cuántos alumnos hoy están exponiendo? Hoy están exponiendo 8 alumnos, que son los que terminaron el curso inicial, este año arrancamos solamente el curso inicial, no tuve tiempo de arrancar ni el ciclo medio ni el avanzado, pero bueno, después hicimos workshops presenciales de un nivel sí avanzado para profesionales, pero bueno, este es particularmente del inicial. Ok, podríamos decir entonces que se sigue apostando a la imagen, digo, en formato papel, digo, la imagen impresa y no solamente la imagen digital. Es un tema difícil hoy en día. Yo digo, y bueno, muchos se van a sentir identificados, hay una generación que no va a tener fotos, que no va a tener un pasado, ¿sí? Muchos de nuestros hijos, primos, sobrinos, porque guardamos todo en la nube, con una clave que tenemos nosotros, algún día nosotros no vamos a estar, nadie va a tener acceso a esas imágenes, las guardamos en pendrive, las guardamos en DVDs, que ya no hay computadoras que traigan DVDs, con el tiempo eso se degrada, entonces apostamos a algo que es muy efímero y lo único que queda son las imágenes impresas. Desgraciadamente venimos luchando y luchando para imponerlo. En los seminarios que he dictado para Sony, para Kodak, para Fuji, siempre se hace hincapié a lo mismo, a que tratemos de empujar a que la gente tome conciencia de que necesitamos imprimir. No por una cuestión económica principalmente, sino porque es lo que nos va a quedar, ¿sí? Es la única forma. Podríamos decir que es la única forma de conservar parte de nuestra historia. Exactamente, sí, sí, sí. Se dice que uno tiene que tener la cabeza lo suficientemente clara como para que llegado el momento de ante un incendio en una casa, lo primero que tenés que agarrar es las fotos, porque todo el otro lo podés volver a comprar. Totalmente. Bueno, ¿hay posibilidades entonces de que el próximo año, ya se está pensando en el próximo año, que se va a volver a abrir este curso, la gente se puede acercar, se puede contactar con vos, ¿hay un cupo limitado? Siempre los cupos son limitados a raíz de la pandemia, eso se acentuó. Lo hago en mi estudio, con lo cual tenemos normalmente una capacidad, no hago más de 12 personas. Después, por decantación, siempre terminamos con grupos de 9, 10, 8, ¿sí? Pero, sí, sí, los cupos siempre están abiertos, los invito a acercarse, a conocer, a ver. Bueno, iremos abriendo las puertas de este mundo para todo el que se quiera acercar. Es muy adelantado si te pregunto cuándo abren las inscripciones. Las inscripciones no van a abrir hasta el año que viene, porque tengo un fin de año muy complicado, laboralmente y después en lo que es seminarios. Pero la gente que me va contactando, yo la voy anotando y apenas arrancan las inscripciones, son los primeros que yo invito para que tengan su lugar. Perfecto. Bueno, la verdad que felicitaciones, muchísimas gracias por seguir empujando a que la gente entienda que es importante el formato papel, la impresión, la imagen, el arte, también que se puede mostrar, el tiempo, la historia que se puede mostrar a través de la imagen. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Un placer haberlo recibido.